¿Qué es la cuchillería de alta gama? Hay un grupo de cuchillos en marca Savage, importados de alta gama, productos interesantes dentro de lo que es regalería que excede un poco la cuchillería. Por ejemplo, la parte de coctelería, muy interesante, agregadores de vino, congeladores para cerveza. Hay una serie de productos muy interesantes que están fuera del esquema tradicional del que uno creería como regalería. Por ejemplo, Zipo. Zipo, Vitorinox, estamos hablando de marcas Zipo, que es un producto con garantía de por vida, que son muy pocos los productos que dan garantía de por vida. La parte de Vitorinox, ya conocemos lo que son los productos suicios de esta calidad. Y también tenemos la parte de Grow Shop, también. ¿Qué es la cuchillería de alta gama? Vale decir, una temperatura entre 19 y 20 grados y una humedad entre los 65 y los 75 grados, que es lo que de humedad, que es lo que estamos sintiendo en este momento ahora. Y reúne las condiciones como para que estos productos tengan la conservación que tienen que tener para después brindar un producto de calidad al cliente. Bueno, tenemos una cajita, que es la cajita del 10, que se hicieron solamente 500 cajas a nivel mundial. Y nosotros, bueno, tenemos la fortuna y gracias a mucho esfuerzo de tener dos de estas cajas. Estas cajas están numeradas, son de una calidad muy interesante, son habanos que están armados con todas sus partes de origen diferente, no solo del mismo origen, sino cubano y de Isla Dominicana y distintos lugares que hacen que este sea un habano premium. Y es una cajita que no la tiene nadie. Es una cajita que es para disfrutar, para verla, para soñar y para estar cerca del 10. Bueno, el tabaco que vemos ahora es toda la gama, prácticamente el 90% del tabaco que se maneja en el mercado. Cualquier persona que venga a la tabaquería puede acceder a este tabaco. Tenemos tabacos que son de origen holandés, hay tabacos dinamarqueses, hay tabacos uruguayos. Bueno, una gama muy amplia de tabacos. Hay tabacos que reúnen alguna condición en cuanto a lo que son los tabacos saborizados, que también tienen mucho asidero en la gente. Es un tabaco muy interesante porque son todos saborizados, doble chocolate, doble menta. Productos que por ahí son más que de degustación en grupos de amigos. Y esto hace que, bueno, nosotros seamos muy conocidos por esto porque tenemos una gran variedad, una amplia variedad de tabacos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!